Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Este amor que siento porque tú lo has merecido Que siente amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo tal vez como ayer Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdonar A estos tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo o lo has detenido Acepto esta situación Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Y cuando mires para el cielo Cielo, cielo Que cada estrella te aparezca amor es un te quiero Te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo El tiempo es que la nadie quiere por eso Te digo Abrázame muy fuerte amor, manténmese a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una a otra forma a diario Amor yo nunca vi el dolor, he sido partidario Pero a mi me tocó sufrir cuando por quien reí Y nadie que juro quedaba su vida por mi Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor, el tiempo en contra viene Abrázame que el tiempo perdona Pero el tiempo ninguno Abrázame que no le importa saber quien es uno Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona Hay tus tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame muy fuerte amor